Y eso fue Trabájale Workéale perra Chameale mija Y vamos ya a la parte final Del epílogo de este podcast Con la chica y el hombre de la Semana Y el hombre de la semana es Traído por Traído por El cienzolo de la botana que no entendía el funcionamiento De este barco después de quien sabe cuantos episodios Si me enfoqué Bueno Este bueno Para cerrar entonces vamos a hablar del hombre De la semana En este caso no es hombre son los hombres Vamos a hablar de Y luego este voy a hablar de eso Ahorita soy el rey Los hombres de la semana Personajes, grandes personajes Todas las cosas En este momento se cae toda la red Un paro ahí Pero no creo eh Que les guste esta vez tanto Pero bueno Es la arrolladora banda de limón ¿A ti te gustó? ¿Qué? El limón El limón El limón o la arrolladora O la banda O querrías decir las rolas de la arrolladora O las doce ¿No? No La ¿Qué? Arrolladora banda de limón No te bloquees cabrón No es que me están preguntando Bueno Este Sí Escogimos a la arrolladora banda de limón Como Hombres de la semana Sus quince integrantes Al cabrón Nada más para que escojan Para que tengan de todo Sí Variadito Para todos los gustos Seguimos con dificultades Para escoger este tipo de temas Sí Que yo no sé por qué siguen aquí de hecho Porque tenemos un público feminino Que tenemos que también Este Deleitarlas Que manden sus propuestas Yo creo que sí Si no No vamos a esperar En el tomar Ok ¿Qué? Que continúes Ah Este Sí Una banda Dedicada A tocar ¿Qué tocar? El limón Limones Hacen agua de limón Es que hacen agua de limón Arrollándolo Los machacan Es como vino Exactamente Aplican la La Y nada más que Escuchen a estos cabrones Estos güey Nos van a venir a enrollar Sí güey O patrocinar Patrocinar Que vienen a tocar Que tienen grandes canciones Seguramente ¿Verdad? Sí No sé en específico cuáles Pero sí tienen Varias Yo creo que Por algo son tan conocidos El agua de limón El agua de limón Y bueno Tiene algunos de sus discos Éxitos Más adelante Todo depende de ti Irreversible Como no esa me llega Claro es de ellos güey No sabía Gracias por creer Entre tantos éxitos Que tienen desde 97 Ya tienen un rato Aplausos a la Arrolladora Banda Limón Y bueno Que nos llena De tanto De tanto sabor Sabor En este carrusel De emociones Y arcoiris De sabores Y bueno La chica Mi queridísimo anciano La chica Es nada más Y nada menos Que Dayan Es La chica Miss Boom Boom Es catalogada Como el mejor trasero De Brasil Y eso es decir algo Sí porque Pues para tener Ese Trasero No ese mérito O sea ya es por algo Y en Brasil No creo que cualquiera Pueda tener ese título Yo creo que sí es el renomón Ay Dios mío No Sí eh No Definitivamente Sí Sí lo tiene Bien acomodado Está padre Que cada país Tenga su premio Por ejemplo En Argentina Larisa es paraguaya No no Pero tiene Es por supuesto También que se llama Miss Cola Riff Miss Cola Riff Ajá Oye Riff Riff que es una marca De ropa para sorpear Y aquí en México amigo Es la La flor más bella De elegido No sé Oye Si llegaron a escuchar Que en una entrevista Que se hicieron Una reportera Que se hizo La folladora Banda Limón Se encuentra Una reportera Se está encuerando Mientras O así llegó encuerado No güey Se está encuerando O sea Mientras le hablaban Se quitaba No güey Es que los fue a entrevistar Ahí en el De hecho hay un video En el YouTube ¿Qué aparece en ese video? Búsquenla Como Llega esta chica Y dice A ver Vamos a encuerar Órale Si la encueraron Entonces Ay güey O sea La encueraron Ahí Los 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 Arredadores Oye Se encuerda Ah Se encuerda Ya Andamos buscando Limón El juguito El jugo De los limones Entre tanto Limón Estaba buscando Su limoncito Bueno Continúa Por favor Con la chica Bueno Esta es Dayan Dayan O Dayané Dayané O Miss Boom Boom Está padre ¿No? Así el nombre Boom 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 Es que allá es Boom Boom Y aquí es la chiquitibum Era Aquí es el premio A la Mujer chichimeca ¿No? Ese no es el premio Y le cambiaron el nombre Ahora ya es la Voductuosa La Miss H ¿Qué tema es a madre cabrón? Opa ¿Qué tema es a madre? Finche Orden chingada Madre Pon orden por favor Pero bueno Nos despidimos para que John de los madres John de los madres pueda ver John de los madres Pornográfico de la reportera Que se encuera Gracias ¿Nos teníamos Algún chiste John de los madres No, tampoco Está seco No, no, sí No hubo nada preparado Es que la verdad El Baja para arriba Me Me bloqueó Hay un chiste De la De la De la banda El motor No me acuerdo Cómo va ¿En serio? Sí No, no No me acuerdo John de los madres ¿Te despides? ¿Ya? Yo me acuerdo Muchas gracias por escucharnos Esperamos lo hayan disfrutado Me despido Suerte en sus compras Ya sea de Black Friday En sus pagos Más bien En sus pagos En sus pagos Que mantengan su trabajo Los próximos 48 meses Para que puedan pagar su Su tele bien bonita Bien bonita Y su licuadora también Entonces, más de los madres Un placer como siempre Qué bueno que sales del corto de máquinas Navegantes Recuerden No, no Este Depriman la tele Porque Trabajas Todo de blanca Pues bueno Fue un gusto Como siempre Disculparán mis Faltas de Autografía De autografía De autografía No sé que así faltas de moral De hecho ¿Por qué faltas de moral? ¿Por qué faltas de moral? ¿Qué dicen? Pues luego que se encuerda ¿Yo cuándo me encueré? Cuando fuiste a entrevistar A la arrolladora banda No fui yo No fui yo Ese no fui yo ¿La banda qué? La arrolladora banda Melones Yo soy el navegante Y nos despedimos Adiós Ordua 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 Oye Meiji La 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 Drunken pirates ho Setting sails to the unknown We're the sword in one hand and the rum in the other Off to the matters we go Drunken pirates ho Now hand me that bottle of rum La 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 Gracias por ver el video